En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez. Bueno, en estos días en Distrito Informativo hemos hablado bastante sobre el tema de la estafa en el programa Súperate y todo lo que ha implicado. Sin embargo, creo que todavía tenemos que hacer un servicio público. Servicio público, porque yo entiendo que así como lo político uno los visibiliza para que la gente sepa que él se robó los cuartos y que lo están señalando, yo creo que a los colmados que también hasta ahora se han identificado, tenemos que señalarlo para que la gente sepa que ellos son unos ladrones y no le vayan a comprar y se le quiebre. De verdad que sí, que quiero que le quiebre, lamentablemente. No sería algo bueno porque tienen hijos, pero lamentablemente ellos no pensaron en los hijos de los otros a los que le estaban quitando esos cuartos. Entonces que sí que se lo quiebren, lamentable, pero sí suena feo, pero yo estoy así en el día de hoy. Y por ejemplo, hasta ahora de lo que se ha identificado en lo poco que se hizo, del 18 de mayo, del 18 de febrero al 20 de febrero, se identificaron al menos, hasta ahora tenemos unos seis negocios que se hicieron más de 14 mil transacciones, si mal no recuerdo el monto. De esos negocios, aquí yo tengo los nombres, por ejemplo, Almacén El Paché. Almacén El Paché está en la calle 27, número 56 de Carlos Álvarez Villamella, Santo Domingo Norte. Ahí la propietaria es Hidalisis Maribel López. En ese negocio, del 18 de febrero al 20 de febrero, se hizo un total de 623 transacciones con la tarjeta Súperate, lo que fue un monto de un millón 27 mil 950 pesos en dos días. Hicieron 623 transacciones. Ya usted sabe cuál es, ¿verdad que sí? El segundo colmado es Súper Colmado Gloria. Ese colmado está ubicado en la calle José Soriano 76, en La Victoria, municipio Santo Domingo Norte. Su directora o su dueña es Yanivel Altagracia Rodríguez Herrera. Y en ese colmado, en dos días, se hicieron 2 mil 964 transacciones para un monto de 4 millones 890 mil 600 pesos. En ese negocio, se robaron esa cantidad de dinero en dos días. El tercero es el colmado Gael. Ese está ubicado en la Gregorio Luperón, número 24 del sector La Vuelta de Villa Esperanza, municipio San Antonio de Guerra. En ese lugar, se hicieron 2 mil 264 transacciones en dos días y se robaron 3 millones 735 mil 600 pesos. El cuarto colmado es el colmado Melinda, que está en la Marien, número 19, barrio La Unión, en La Victoria, Santo Domingo Norte. Ahí se hicieron 1 mil 642 transacciones, donde tomaron 2 millones 709 mil 300 pesos del programa Súperate. El sexto colmado es el colmado Hernández. Ese está ubicado en la calle Juan Pablo Duarte, esquina Respaldo 99, en La Victoria, Santo Domingo Norte. Su propietario es Bernardo Santiago Hernández Concepción. En ese lugar, se hicieron 534 transacciones del viernes 18 de febrero al 20 de febrero de este año 2022, para un monto de 881 mil 100 pesos. Y yo digo que es un servicio público y a esa gente tenemos que identificarla, al igual que cualquier otra que se hayan identificado y que van a someter a la justicia. Porque así como nosotros queremos que se castiguen a los políticos, a los que se roban el patrimonio público, en una función pública, a usted que se está robando los dos pesos de una persona que más que lo necesita, o sea, 1.600 pesos que no le da para una quincena a una familia que tenga cuatro o cinco miembros, también hay que ponerlo y visibilizarlo para que la gente sepa que su colmado está robando. Y como usted está robando, donde usted no hay que ir a comprar. Fernando. Distrito Informativo